El Centro de Innovación y Transferencia del Conocimiento de la Universidad Autónoma de Tamaulipas es el vínculo que fortalece la integración dinámica entre la universidad, el sector privado y el gobierno. Busca que a través de la transferencia del conocimiento y la tecnología, se lleven a cabo las investigaciones innovadoras del aula a la comercialización, contribuyendo así con el desarrollo productivo y económico de nuestro estado. SINOTAM ofrece consultoría y asesoría general para desarrollar sistemas de gestión estratégica, manual de identidad corporativa, planes de estrategia de ventas, modelos de gestión contable, diseño de páginas web y la implementación de un sistema informático de gestión de indicadores. Asimismo, para los nuevos emprendimientos, oferta consultoría en planes de negocios, además del diseño y gestión de proyectos tecnológicos y de conocimiento para la formulación y evaluación de proyectos, estudios de vigilancia tecnológica, servicios de propiedad intelectual y asistencia para la inscripción al Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas. Es así que siguiendo los lineamientos del rector Enrique Atiene Pérez del Río sobre la vinculación y oferta de conocimientos hacia la sociedad, SINOTAM llevó a cabo el curso denominado Tu Imagen, Tu Mercado, dirigido a emprendedores, gerentes y propietarios de pequeñas y medianas empresas que desean apoyo en cómo crear, utilizar y proteger la imagen de su institución. Jesús Lavín Verástegui, director de SINOTAM, señaló que este tipo de cursos se estarán realizando con frecuencia para estrechar el vínculo con el sector privado y el gobierno del Estado, en beneficio de los emprendedores que fortalecen la economía de Tamaulipas. Durante el desarrollo del curso, se mostraron habilidades para implementar la misión, visión y alcances de una empresa, además de estrategias para posicionar una marca y cómo registrarla ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Al finalizar, los expositores y especialistas en el tema, Elizabeth Muñiz, Jesús García y Luis González, entregaron constancia de participación a cada uno de los asistentes.